Ha llegado el día, vamos a tanquear con Ribrian, y nos ha tocado contra SMG Ghost, que es contra el que me enfrenté con el mazo de figuras que se chetan entre ellas, o sea, yo me acabo de enfrentar a él hace 5 minutos, ¿vale? Y aquí estamos, y aquí tenemos a Ribrian para tanquear, entonces os explico rápidamente, ¿vale? Y Ribrian en casilla de activación se sube más 20% del daño hecho, y si encima voy segundo, lo llevo con esto, otros más 20% al daño infligido, o sea, va a hacer un 40% más de daño. Entonces a ella la vamos a poner aquí, aquí en medio vamos a poner a Gogeta, y aquí en medio vamos a poner a Goku, porque Gogeta cuando voy segundo, hago el menos por ciento del daño recibido y menos por ciento del daño de los rivales. Si voy segundo, entonces creo que es muy buena figura para tanquear. Y el Goku Super Saiyan 4 lo que tiene es que va subiendo ataque y defensa a los aliados cada turno. Por lo tanto también es muy bueno para tanquear. Entonces bueno, vamos a tanquear sin Whis y sin Vados, ¿de acuerdo? Creo que no lo he hecho nunca. ¿Ves? Se sube 500 de ataque y 180 de la defensa de todos los aliados del campo, y otros tantos, solo que solo se acumula la mitad, ¿vale? Ahí va el daño hecho. Ojo que el maestro tuyo se va a llevar una buena hostia. Él me bloquea las figuras. Entonces, vamos a ver, porque ya os digo, nunca he tanqueado sin Whis y sin Vados. O sea, sí que he tanqueado o con uno o con otro. Pero sin ninguno de los dos, yo diría que nunca. Entonces, a ver cómo sale esto. O sea, este vídeo está enfocado 100% a Ribrian, ¿vale? ¿Vale? Esto lo contrarresto con la pasiva de Gogeta. Me ayuda a los objetos de empezar segundo. Entonces, a ver, como os digo, a ver cómo sale. El objetivo de este vídeo es ver el poder que tiene Ribrian. Vale, aguantado bien. Ahora veremos cómo aguantan al Begeto. Me he puesto también al Ultra Instinto, ¿vale? Porque como no tengo a nadie para quitar definitivo, pues me lo pongo por si acaso. Y al Gohan, ¿vale? Para asegurar, si me dan a mí el definitivo, pues poder hacerlo. Vale, Goku Super Saiyan 4 ha aguantado. Y Gogeta va a aguantar también. Aunque sea con ataque extra. Vale, se nota, ¿eh? Que no hay ni Whis ni Vados. Pero bueno. De momento a Ribrian no me lo han tocado. Que eso es lo que me interesaba. Entonces, a ver. Jiren se lo mato. 18 es posible que muera también. Tiene muy poca vida. Ahí está. Se nota la pasiva de Gogeta. A ver el daño que hace Ribrian. ¡Dios! La mitad de la vida, tú. Y con ataque extra. Flipa, chaval, con Ribrian. Vale, yo creo que ya no se va a atrever a desproteger al Maestro. Tú, pero qué bestia, tío. O sea, es que, claro. Es que hace más 40% de daño hecho, tío. Es una burrada. Vale, le voy a dar rápido porque me ha bloqueado las figuras con 18. Vale, ahora el tema es... Él tiene el Ultra Instinto y tiene... A Bados. Yo creo que va a poner a Bados. Va a cubrir al Maestro. Entonces, aquí estaría muy bien que yo empezara primero. Porque... Exacto. Porque por mucho que me suba defensa, a Goku y a Gogeta ya me los ha tocado. Entonces, el Ultra Instinto evidentemente me va a matar a Gogeta. Y Bados seguramente me mate al Goku. Entonces, si puedo empezar primero, mejor que mejor, aunque lo dudo. Voy a intentarlo. No, a él le ha dado un 300 también. Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que... Que... Que Ribrian aguanta. Y los otros dos sí que van a morir. Entonces, claro. El problema es que él tiene el Ultra Instinto. Vale, pero él no me ha tocado al Maestro, ¿no? Si no me equivoco. Me parece que no. No. Vale, entonces. Yo en el siguiente turno, creo que voy a seguir teniendo tres figuras. Sí. Vale. Entonces, en el siguiente turno voy a ir a tanquearle al Ultra Instinto a muerte. Porque él... ¡Uh! No me lo mata. Buah, perfecto. Pero este sí, este sí que muere. Vale, vale. Pues tengo cuatro figuras. Vale, pues voy a ir a muerte por su Ultra Instinto. En el próximo turno. Porque... Buah. Matar de un golpe a lavados. Tú, flipa. Vale. Ah, no, claro. Él tiene el definitivo y va a tener que hacerlo con el Ultra Instinto, evidentemente. Aunque poco daño, ¿no? Bueno, claro. Es que está lavados. Menos mal del ataque extra. Le dejamos ya solo con una figura. A ver, ¿me da el definitivo a mí? No, no me lo da. Bien. Vale. Pues mira. Ahora lo que vamos a hacer va a ser... Poner al Ultra Instinto aquí. Ponerte a ti aquí. Y ponerte a ti aquí. Tú tienes 1.900. Así que no puedes. Y... Y... Le anulamos el definitivo por si acaso con el Ultra Instinto. Y... Y seguramente... Sí. Yo empiezo primero y ya le matamos al Maestro con el Ultra Instinto. He querido ponerme el de vida. ¿Vale? Porque no... En este mazo no me interesa ir a hacer insta-kills. Entonces prefiero que el Ultra Instinto me aguante lo máximo posible. Entonces con esos 10.000 de vida más defensa sube segundo del Ultra Instinto... Pues seguro que aguanto. Bueno, bueno, bueno. Hemos visto que Ribrian le ha hecho al Maestro en el primer ataque. ¿Cuánto le ha hecho? Más de 7.000 de daño, eh. O sea... Ojo con esta Ribrian. Ojo con esta Ribrian. Ojo con esta Ribrian, que vato chetada. GG. Vale. Pues vamos contra Franco. Nivel 24. Sí, sí. Oye esta blandita la gente en el Coliseo. Bueno, los combates que estoy grabando hoy. Que también formaron parte del vídeo anterior. Está saliendo gente blandita, blandita, tío. De nivel. Que igual ahora este tiene full figuras 99. Quién sabe. Aprovecho ahora también para recordaros que me sigáis en Instagram. Tenéis el link en la descripción. A ver... Buah, nivel muy bajo todo. Sí, hay gente muy blandita. A ver, voy a probar ponerlos en las otras casillas. ¿Ves? Porque lo bueno es que puedo combinarlas para cubrir al maestro tanto arriba como abajo. Entonces está gracioso. Ah, tiene un picolo. No me había fijado. Pa, 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 pa. Pero bueno. Si pone al Broly... Vale, no, no pone al Broly. Es que con el Broly me iba a bloquear algunas de las figuras. Vale. Tengo yo más velocidad, pero vamos a darle un 100, ¿no? Ahí está. Vale. Vale, vale. Ahí está. Ah, el Vegetto es el super raro, no es el ultra raro. Acabo de fijarme ahora. Vale, pues... Claro, es que ultra raras tiene al Piccolo y al Blue Evolution. Piccolo y Blue Evolution. Pegueta contra Ribriana, al igual que en el anime. Vale, bueno, aguante. Tiene buena defensa esta Ribrian. Además es eso, tío. Que tiene... Tiene ya... Una habilidad de pose... Ya hecha para que empiece segunda, ¿sabes? Vale. Este Goku es un muy buen tanque. Es un muy buen tanque. Vale. Este igual se lo mato de un solo golpe. Uh, pues... Casi... No, casi no. Muerto. Vale, ya al maestro se lo ataco con Gogeta. Vale. Este va a caer, evidentemente. Va, yo digo que unos 7.000 de daño. Ahí está. Está muy pepina esta Ribrian. Milkinia. Ah, claro, que está el Piccolo. Vale, estaba flipando, tío. Qué poco daño. Vale, vale, claro. Ok. Pam. Mola este combo de Gogeta. Vale. Vale. Echa sube ataque. Vale. Vamos a ponerla ahora en las otras casillas. Así cambiamos. Pues está graciosa, ¿eh? La Ribrian esta, tío. Está... Está graciosa. Vale. No ha puesto a Brolin casilla de activación. Vale. Vale. Empezando el segundo. Vale. Ahora el maestro sí que se va a llevar un buen hostión. Por el... Por el Goku Super Saiyan 4. Ojo. Gogeta contra Vegueto. Ya sabéis que a mí mi preferido es Vegueto. Pero en este caso... Ya sabemos quién va a ganar. Zora, Zora. Final Flash. Lo siento, muchacho. Tengo mucha defensa. Tengo mucho defensa. Y este Vegeta de evolución es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno. Me ha matado a Ribrian. Mamma mía. Es que este Broly tiene muy buen ataque. Aunque sea una super rara con poquísima vida. Y quien no la tiene maxeada. Tiene mucho ataque. Esta cara. Igual. Creo que lo mato, ¿no? Sí. Vale. Pues voy a buscar un tercer combate en este vídeo. En el anterior no lo hice. Pero en este sí. Porque han sido muy cortitos. Y a ver si me encuentro contra alguien que tenga un mazo potente. Y me parte la boca. Vale. Pues ahora sí. Último combat. Nos ha tocado contra un pibe que tiene ya... Mucho nivel. Tiene más nivel que nosotros. Entonces seguramente me parta la boca. Pero bueno. Vamos a luchar. En el árbol del poder. Y vamos a ver. Ahora sí. Vamos a testear a Ribrian. Con una persona que seguramente tenga buenas figuras. Buah. Una... Va dos. Hay una towa. Perdón. Una towa. Una towa. Vale. Es muy probable que me ponga Hit. Y detrás al Goku este. Y con el Piccolo. Yo creo que el tío va a empezar así. Entonces. Creo que voy a tanquear así. Buah. No. Me lo ha puesto en el otro lado. Cagadón. ¡Aaah! Cagadón. Buah. Mierda. No he mirado a quien me ha bloqueado. Ay. ¿A quién me ha invertido? Cagadón. Cagadón. Debería haberlo previsto. Que alguien con la towa empieza ya desde el principio con la towa para... Para eso. Para invertirme ya. Acá encima va para ir segundo. Vale. Vale. Bueno. Pues este va a ser uno de esos combates con towas. No he mirado. Pero seguro que el Cell lleva figuras 0-1. O sea figuras en objeto 0-1. Por lo que... Seguramente vamos a tener que sacarle partido a nuestro Goku Ultra Instinto. ¿Zurroyu? Vale. Ataques totalmente inútiles. Que solo me han servido para subirle el definitivo a un cuarto ya del medidor. A la mitad de la vida. No está mal. Con ataque extra. Perfecto. Lo dejamos ya a un cuarto de vida. Y a todo esto es lo que os digo. No sé a quién me ha invertido. Ahora lo miraré. Vale. ¿Lo ha fallado? O... Bueno, no lo sé. Igual sí. ¡Coy! Buah, mucho daño ahí, eh. Y con ataque extra encima. Además este es el hit que me reduce la defensa 0, ¿verdad? Debería volver a hacer yo un mazo con este hit. Que hace mucho que no lo uso. Exactamente. Pero para eso entonces es mejor equipar a hit con velocidad. Lat sube segundo. Que de hecho es la única figura del coliseo que merece la pena ponerle ese objeto. Vale, me quita definitivo. Vale, ahora... Sí, vamos a cubrir al maestro. ¿A quién me ha invertido? A Ribrian me ha invertido. Vale. Vamos a dejarlo así. A ver si vuelve a poner a la togua. Sí, vale. Lo deja exactamente igual. A ver a quién me invierte. A Ribrian otra vez. Perfecto. Me los ha dejado exactamente igual. Bien. Al menos siempre tengo un poco de suerte. Esto es lo que siempre me pasa a mí cuando uso una togua. Que invierto al que había invertido anteriormente. Vale, ahora voy yo segundo. No quiero que me putees más. Con tu ataque sube segundo y tu defensa y tu daño hecho. Ribrian seguramente vaya a palmar. Porque hit es mucho hit. Vale. Poco daño. Con ataque extra te lo podías haber ahorrado. Pero bueno, va a ser poco daño. Porque el ataque principal ha sido bajito. Vale. 4.300. A ver. Y aguanta, aguanta, aguanta. No, hombre. No. Ya me habías hecho dos ataques extras. Sigo pensando lo mismo. Que cuando atacas en columna. Las figuras que atacan en columna no deberían hacer ataque extra. A ver si no está demasiado chetado. Pero bueno. Lo bueno es que a ver. El definitivo. Se lo podré hacer. Me lo va a seguir quitando. Yo lo sé. Porque ahora mismo no sé cuál era su figura que me quitaba el definitivo. Pero bueno. Pero bueno. Vale. Entonces creo que ahora lo que voy a hacer va a ser poner al Ultra Instinto en casilla de activación. Y tanquear al Gogeta. Porque ahora al Piccolo ya se lo mato. Hostia, no, no. No puedo tanquear, claro. Tengo al Maestro a un soplo de vida. No puedo desproteger al Maestro. Cierto, cierto, cierto. Tú sí que ya mueres. Fuera de aquí. No le he dado el definitivo a él. Perfecto. Pues... A ver. ¿Es quién es el que me lo quita? Hit. Ah, tío. Si no hubiera hecho ataque extra. Vale. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a confiar en las habilidades de pose del Goku Super Saiyan 4 y del Gogeta. Ahora ya no tiene a Piccolo. Yo creo que... Vale. Ahora se lleva la formación al otro lado. Me ha invertido al Ultra Instinto. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Bueno, a ver. Es que el Goku Super Saiyan 4 está muertísimo. Porque tanto el Hit como el Goku Blue están chetadísimos. Además es imposible que yo empiece segundo. Así que vamos a ir primero. Vamos a ver si le podemos matar ya a la Towa. Y a ver qué daño le hacemos al Hit. Claro, es que... A ver. Lo bueno es que es el Ultra Instinto. Se va a multiplicar el ataque por 1,1. Pero claro, al haberme lo invertido... Nah, tío. Lamentable. Qué suerte te has tenido de invertirme al Ultra Instinto, cabrón. No lo hubiera matado, ¿eh? Pero si hubiera sido el Ultra Instinto de ataque... Cuidado. Si hubiera sido el de ataque. Claro, y el problema es ese. Que yo no voy a poder hacer el definitivo. Attack Extra. Nah, tío. Y si encima a mí no me da ataques extras... Pues mal. Attack Extra. Nah, tío. Aquí ya hemos vuelto con los combates desequilibrados, tío. El tío atacando en columna haciendo ataques extras... A mí no me dan los ataques extras clave. Ahora ya veréis que a él le va a dar ataque extra. Ahí está. Cuando atacas en columna no deberías hacer ataques extras. O sea, eso está clarísimo. Está demasiado... Es demasiado chetado. Y aún así, aunque no me hubiera hecho ataque extra, me había reducido la defensa a cero y venía este Goku a reventarme, que me va a reventar igualmente. Pero bueno... Cuando atacas en columna no deberías hacer ataque extra. No tiene ningún sentido. Pero bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dejad un pedazo de like. Y nos vemos en el próximo. Quizá en el próximo retomo a Hit y hago yo un tanqueo con Hit. Quién sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!